hola bienvenidos a su canal dibújame un lo prometido es deuda y ya que mi anterior vídeo de freddy recibió muchos likes y excelentes comentarios hoy les traigo cómo hacer la escultura de spring bonnie justo como aparece en la peli de aguantando cinco noches con alfredo así que prepara las palmolitas y relájate para ver la creación de una de mis esculturas más creepys como es habitual haremos una estructura o esqueleto compuesto por dos alambres gruesos casi idénticos y uno delgado para unirlos y formar el cuello puedes ver que este último le da varias vueltas al torso para sujetar muy bien las tres piezas ya que está armado vamos a darle una pose un poco más robótica sobre la madera introduciremos estos dos tornillos y nos ayudaremos de unas pinzas para fijar la estructura de alambre a la base de madera ya que está bien fija podemos comenzar a colocar la plastilina sobre la estructura esta pieza con forma de triángulo bastante grumoso y redondeado será para los pies por ahora no nos preocuparemos por los detalles primero haremos muy simples las formas del cuerpo de nuestro animatrónico ya con los pies formaré esta pieza cilíndrica revisando que sea del largo de la pierna haré un poco de presión con el dedo en el medio y cortaremos en esta parte puedes ver que con el cúter hago un corte en cada pieza para poder insertarlas en el esqueleto gracias a los bucles en el alambre de la estructura la plastilina se sujeta y podemos ir dejando separaciones entre las piezas y si adivinaste repetiremos el proceso en brazos y piernas formando cilindros y cortándolos a medida pasamos al torso y haremos esta esfera que oprimiré con los dedos para formar las caderas añadió un poco de plastilina en la parte inferior para crear un pequeño puente y cortamos la pieza a la mitad para colocarla sobre las piernas para pecho y espalda formaré estas enormes placas bastante gruesas y las recortaré para que no se vean tan burdos los bordes como puedes ver tiene el aspecto de una especie de camiseta de estas haremos dos piezas una que cubra el frontal y otra para la parte posterior o espalda con porciones más pequeñas formaré estas medias lunas que servirán para cubrir los hombros con más plastilina formaré esta especie de rectángulo que cortaré por la mitad y con estas piezas cubriremos los extremos de los alambres en los brazos haciendo presión con el dedo en esta esfera haremos una pieza hueca pero que por fuera es esférica con el cúter haré estos cortes curvos en la base con plastilina amarilla formaré esta especie de gajo y lo colocaremos al frente con la punta de un lápiz haremos las cuencas de los ojos justo arriba de la pieza amarilla y con el cúter ampliamos la zona quitando los bordes por otro lado formaremos una pieza alargada con forma de letra u doblaremos los extremos hacia arriba y vamos a cortar un poco del interior con el cúter con más cortes le daremos un acabado plano a la base ya que tiene esta forma la introducimos en la base de la cabeza temporalmente añadimos un poco de plastilina en el alambre del cuello y colocamos la cabeza después formamos esta pieza plana y alargada que dividimos en dos por último una tercera pieza rectangular y ya tenemos ambas orejas con nuestro boceto listo podemos desarmarlo para ir afinando pieza por pieza y añadir detalles comenzando con los pies con la tapa de lapicero voy a dibujar estas líneas para darle forma a los tres dedos puedes ver que también me fui apoyando de la dibuja herramienta para ir empalmando muy bien la plastilina con el cúter quitamos el exceso de la parte superior para que quede bastante plano y así repetimos todo para que el segundo pie quede igual con plastilina amarilla formaré una pieza plana donde dibujaré con el cúter la silueta de los pies uniré estas piezas y les hacemos un corte en la parte posterior para poder colocarlos en la estructura de alambre con la dibuja herramienta y mis dedos empalmamos bien para eliminar los cortes y con un cepillo viejo haremos un efecto de afelpado en ambos pies pasemos a las piernas donde afinaremos las piezas para hacerlas más uniformes y eliminar marcas los extremos serán bastante planos ya que con el cúter quitaremos la plastilina dejando un delgado margen pintaré los bordes interiores con pintura plateada y el fondo con negro ya que la pintura ha secado podemos insertar la pierna sobre el pie puedes ver que para borrar los cortes también se puede usar el extremo de un pincel pero nada como tus dedos todos estos pasos los iremos repitiendo en la pierna restante con plastilina gris formaré este delgado cilindro y con el cúter lo rebanaré en la base de la pierna insertaré un delgado alambre con forma de l en el extremo de este colocaremos uno de los cilindros de plastilina gris esta pieza metálica no es otra cosa que una grapa que he sacado de una caja de cartón y después de cortarla por la mitad e insertarla en la pierna pintaremos la plastilina gris con pintura color plata y con pintura café metálica le daremos un efecto oxidado por último añadimos el efecto afelpado con el cepillo y repetimos el proceso en la otra pierna para las piezas arriba de la rodilla el proceso es el mismo afinamos quitamos plastilina en los extremos añadimos pintura plata y negra para finalmente colocarlas en el esqueleto puedes ver que entre las piezas iremos colocando alambres y partes metálicas para ese efecto de animatrónico llegamos a la pieza de las caderas y vamos a afinarla hasta que parezca una especie de calzoncillo al igual que las anteriores piezas también añadiré pintura negra y plateada ya que ha secado la colocamos y empalmamos bien para después con el cúter y la tapa del lapicero quitar un poco de la plastilina en la parte superior aquí también añadimos pintura negra y plateada y claro antes de seguir le hacemos el efecto afelpado para que las piezas del torso se sostengan colocaremos un poco de papel aluminio en el pecho y debajo colocamos toda la pedacería de alambres y cables con plastilina negra formar estos tres cilindros y haciéndoles un corte los colocaremos en el cuello y brazos vamos con las piezas para el torso con el cúter le reduciremos los bordes para que éstas sean más redondeadas y con la superficie de la mesa afinaremos las zonas más grandes o planas después sólo hay que volverlas a colocar cuidando que empaten entre sí y las empalmamos para darles el efecto afelpado esté principalmente en la espalda y los costados ya que el frente va a estar cubierto subimos a los brazos donde si repetiremos el mismo proceso que en las piernas pero antes de colocar la pieza vamos a añadir todos los segmentos de alambre y plastilina para que luzca como un animatrónico puedes ver que he colocado la pieza del brazo sobre los alambres y cables esto ayudará a sostenerlos y que no se muevan o caigan aplicamos un poco de pintura café metálica y repetimos el proceso en el otro brazo hacemos el efecto afelpado y podemos seguir con la secuencia agregar piezas metálicas y cables para el codo y así poder colocar el antebrazo y después de repetir el proceso en el otro brazo seguimos con las manos con el cúter vamos a darle forma a los nudillos esto nos ayudará a colocar los dedos en la palma de la mano añadimos pequeñas porciones de plastilina que ayudarán a cerrar el hueco que dejó el esqueleto de alambre a un costado esta porción con forma de círculo nos ayudará a ubicar el pulgar zona donde quitaremos un poco de plastilina con el cúter pero igualmente podemos hacer estos agujeros con el extremo de un pincel cortaré pequeñas piezas de alambre de diversos tamaños que vamos a cubrir con plastilina formando así los dedos puedes ver que no cubrimos completamente el alambre antes de colocar cada uno de los dedos añadimos una porción de plastilina negra en los agujeros que hicimos por último con pequeñas porciones de plastilina formaremos esta especie de minigotas que colocaremos para resaltar los nudillos y así repetimos todo lo anterior para obtener la segunda mano con plastilina amarillo claro formaré esta placa delgada que cortaremos con forma ovalada la colocamos en el pecho de spring bonnie y reducimos los bordes con el cúter para después darle el efecto afelpado ahora con la misma herramienta vamos a hacer el daño que tiene en el lado derecho de su cuerpo y mientras admiramos este artístico paso aprovecho para preguntarte si ya te suscribiste vamos todavía es gratis y así no te perderás los próximos vídeos épicos en serio todavía es gratis todavía en este punto ya podemos quitar la plastilina temporal sobre el cuello y la reemplazaremos con un pequeño cubo de papel aluminio y por supuesto como hemos venido haciendo debajo de este colocaremos varios alambres y cables también pintaré el aluminio con pintura negra con plastilina púrpura formaré una placa delgada que cortaré en forma de tira y en medio de esta haré un poco de presión para formar el moño quitamos el exceso de plastilina en la parte de atrás y le hacemos un efecto aterciopelado con el cepillo finalmente añadimos una tira muy delgada en el frente colocamos el moño y debajo dos esferas negras con plastilina gris formaré un pequeño cuadrado que cortaré por la mitad quitando un poco de la plastilina interior formaremos pequeños dientes estas piezas las uniré con pequeños alambres y así formar una mini boca le aplicamos el tratamiento de pintura que hemos venido haciendo y podemos colocarla debajo del papel aluminio en el cuello pasemos a la cabeza y lo primero será marcar el área de las orejas para después retirar todas las piezas regresando a las marcas que hicimos con el cúter vamos a quitar la plastilina para hacer una especie de agujeros recolocamos la pieza amarilla y con el cúter haremos algunas marcas o daños arriba de los ojos con la dibuja herramienta empalmaré muy bien la pieza amarilla a la cabeza para después dibujar esta especie de canal en el borde inferior y con el cúter quitaré la plastilina de la zona interior y antes de seguir añadiendo detalles haremos el efecto afelpado en el hocico y área de los ojos con plastilina blanca formaré esta tira plana que cortaré en pequeños cuadrados y los iré colocando en el interior de la boca con este corte en el hocico haremos que la nariz no resalte tanto la cual formaremos con plastilina negra y será prácticamente un rectángulo con esquinas ovaladas bajamos a la mandíbula donde repetiremos un proceso similar dibujaremos un canal quitamos un poco de la plastilina en el interior pero antes de colocar los dientes vamos a darle ese efecto afelpado a toda la mandíbula y antes de colocar los últimos dientes haremos el daño que tiene en la mandíbula para los ojos formaré dos pequeñas esferas con plastilina blanca y cortando un alambre de estos que vienen en el pan por la mitad voy a insertarlos detrás de estas por el frente haré esta marca con una tapa de lapicero y después añadiré pintura blanca con negro pintaré el interior del pequeño círculo dejando un espacio en blanco justo en el centro con pintura gris dibujaré algunas líneas en el área negra y con un poco de café metálico haremos que luzcan oxidados disolviendo bastante la pintura gris aplicaremos unas gotas de lo que parece agua sucia para un aspecto envejecido finalizamos aplicando un poco de barniz en ambos ojos una vez que haya secado cortaremos el sobrante del alambre y con tiras delgadas de plastilina amarilla formaremos los párpados claro les daremos un poco de daño con el cúter ya con los ojos completos los insertamos en el interior de la cabeza usando los alambres con negro pintaremos el área detrás de los dientes y ya con esto podemos colocar la mandíbula inferior con más pintura negra oscureceremos los agujeros en su cabeza la cual ya podemos colocar en su lugar y darle ese efecto afelpado en toda la zona para detallar las orejas con el cúter dibujaré un marco interior y quitaremos la plastilina dentro de este ya bien afinado y planito repetimos el proceso con la pieza ovalada y uniremos ambas con la ayuda de estos pequeños alambres en la parte inferior colocamos un alambre con esta forma que sobresale por abajo ahora sólo cubriremos los espacios con plastilina amarilla y repetimos el proceso en la segunda oreja antes de colocarlas en la cabeza le hacemos el daño con el cúter a ambas piezas con esto la cabeza está lista ahora sólo faltan piezas o detalles como las tapas de los hombros y para las rodillas unas piezas ovaladas terminaremos el área de esculpido insertando las manos en los extremos de los alambres pasemos al área de pintura y con negro pintaremos todas las marcas o daño en nuestro animatrónico con el mismo color pero muy diluido con agua pasaremos suavemente el pincel alrededor de todo el daño esto ayudará a dar un efecto de desvanecido he dejado el rostro al último ya que ahí las manchas son menos notorias ahora con pintura plateada y el pincel algo seco resaltaremos el interior del daño dando un efecto de piezas metálicas detallaremos aún más con tizas pastel haré polvillo de varios colores como amarillo ocre amarillo negro café claro y oscuro el proceso es muy sencillo voy aplicando el color café y lo voy difuminando con los tonos amarillo ocre y amarillo y si requiero profundizar un poco mezclo el negro y el café esto último lo aplicó con el pincel más delgado ya que son áreas muy pequeñas terminamos esta sección diluyendo más pintura negra y obteniendo esta agua apenas pintada aplicando manchas en toda nuestra escultura pintaré la base como hicimos con golden freddy una esquina de blanco y el frente con negro en la zona oscura dibujaremos esta especie de resortes y confeti de colores y en la parte blanca dibujaremos bloques como una especie de loseta y así es chicos y chicas como terminamos una escultura más aquí en su canal dibujame un espero que el vídeo y la escultura les hayan gustado tanto como a mí hacerlo y creo que es de mis esculturas más creepys hasta el momento pero eso lo deciden ustedes dale like y comenta tu parte favorita la mía fueron sus ojos la cabeza que se mueve el daño en el cuerpo la macabra sonrisa y todas las partes metálicas asomándose entre cada pieza recuerda comentar qué personaje te gustaría ver en el próximo vídeo y compártelo con tus amigos para que sepan de lo que se están perdiendo y claro suscríbete si no lo estás para que no te pierdas mi próximo vídeo que seguro será épico yo soy mikel y me despido diciéndote practica y lograrás obras de arte recuerda que todos podemos hacer esculturas antes de irme te invito a que te pases por mis vídeos de golden freddy y vena y